Hola, soy San Fermán, el superhéroe de sanfermin.tv. Quiero anunciaros el primer concurso internacional de vídeo organizado por Kukushumushu sobre las fiestas de San Fermín. Mándanos cualquier vídeo que tenga que ver con San Fermín en cualquier formato, en menos de cuatro minutos. ¡Cuatro minutos! No hace falta estar en Pamplona para grabar tu vídeo. Puedes estar donde quieras y cuando quieras. La única condición es hacer algo que tenga que ver con las fiestas de San Fermín. El concurso está dividido en cuatro categorías. Creatividad, humor, musical y documental. ¡Muere! El ganador de cada categoría se llevará mil euros. Y tres mil euros más para el mejor vídeo de todos los vídeos. ¡Tres mil euros! ¡Tres mil euros! ¡Tres mil auracos! Tienes desde hoy mismo hasta el 30 de septiembre para mandarnos tu vídeo. Grábalo con tu cámara de fotos, de vídeo o lo que quieras. Así que no pierdas más tiempo. Sube tu vídeo cuanto antes. Aquí, en la página sanfermín.com barra concurso-vídeos. San Fermín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!